En mi corazón hay una energía que me empuja a superar cualquier obstáculo y lograrlo mejor. Esta es mi historia de no rendirme y perseguir mis sueños con toda mi fuerza. ¿Ustedes quieren entrenar conmigo? Les pregunté, ¿si quieren entrenar conmigo? Ustedes pueden un poco más. ¿Quieren entrenar conmigo? Esto es Ember. Seguimos usando mucho que no olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!